El cultivo se inició hacia 1952 en Guamales, por el señor Guillermo Sepúlveda, después en Arenales, lugar donde estuvo poco desarrollado y estacionado hasta mediados de los 60. La primera persona en comercializar la fruta en la ciudad de Medellín fue Guillermo Moreno, dueño de la Fonda San José. Vuelve a tomar mayor fuerza por los 80, en ese momento donde empieza el mercado nacional. Incluso la comercialización empieza a trascender frontera. Para 1984 se creó la Unión de Granadilleros, que se convirtió un poco más tarde en la Cooperativa Integral de Urrao, que favoreció notablemente para la fecha la producción y comercialización. En plena bonanza de la fruta se llegaron a trabajar 1.600 hectáreas, es decir, el 80% del área cultivada en Urrao. El comercio pasó de la capital antioqueña a Bogotá, Cali, Barranquilla y el exterior. En 1988 apareció, en la onda, un hongo conocido por los productores y campesinos como la secadera, que luego se extendió a todas las zonas y debilitó el cultivo. A esta enfermedad se sumó el orden público y otras plagas. El futuro era incierto. De 38.000 habitantes que habían en 1998, unos 25.000 dependían de la Granadilla, que había formado en su momento de productividad una nueva clase económica emergente, valorizando la tierra y los bienes del momento. De la producción y comercialización de esta pasiflora se beneficiaban unas 1.200 familias, generando una tasa de empleo sin precedentes para la época. 1996, 2.000 hectáreas, 4.000 empleos. 1998, 600 hectáreas, 2.400 empleos. Así como se habían abandonado en la bonanza de la Granadilla cultivos tradicionales, después de la crisis se reactivaron. A la fecha ha resurgido la producción. Sin embargo, es el aguacate, el lulo, la gulupa y la ganadería, otras alternativas de mayor explotación.